Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, esto lo acaba de enviar un vecino, dice que es en Diagonal Catamarca, aquí en Carmen de Patagones. Una pérdida más de agua de las tantas que hay en la ciudad. Está detonado Carmen de Patagones por estos problemas y evidentemente no hay una solución en el corto plazo. Sin ir más lejos, hace unas horas, APSA reparó el calle Tucumán entre Barlieri y San Lorenzo. Y hemos podido apreciar que a pocos metros de esa reparación se acaba de romper un caño nuevamente. Y es por eso que, por ejemplo, a esta altura de la mañana, en Barlieri y Bertorello, nuevamente hay una laguna. Pero repito esto, según el vecino, es Diagonal Catamarca, aquí en Carmen de Patagones. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Hace tu pedido al 30 70 costs. Amoración humana en Juan deetch. P parallel. Bien. Hace tu pedido al 35